Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Retultumoria, otro nuevo capítulo. Estamos aquí otra vez dándole un poco de caña al tema. Si recordáis en el último episodio, matémos a un dragoncillo que había aquí, nos quedemos aquí. Y nada, lo único que he hecho ha sido fuera de cámara ha sido vaciarse un poco. El baúl, pues nada, no tengo tampoco la llave de Odín, que necesitaría la llave de Odín. Y vamos a inspeccionar las cámaras de arriba, que en principio fui a farmear y ya miré por aquí arriba. Y en principio lo único que hay son estatuillas, vamos a echarle un vistazo para que lo veáis. A la carne que me viene bien. Vamos a poner el otro escudo que nos dé un poquito más de luz. Y bueno, construí esta estatua. Lo estoy por aquí, no hay nada. Vale, luego hay aquí otra estatua que también construí. En principio he construido todas las estatuas de esta zona, pero no me han dado... No me han dado nada, o sea, ni ninguna espada, ni nada. Mira, aquí tenemos una estatua cartográfica destruida que nos va a venir genial. Genial. Pero seguimos teniendo el mismo problema. Tenemos el problema de que... De que no podemos volver a la base principal. Nos tenemos que pegar una buena pateada. Por lo cual nuestro tema principal ahora... Sería... Intentar construir... Una piedra de... De traslado. Campamento. El bastión oriental. Campamento del bastión oriental. Está siendo atacado. Vale. Igual sería el campamento del bastión oriental abajo. Vale, a ver si nos lo dan esto. El tema de... Del arma. Estaría bien que... Ay, del arma, perdona. Del diamante negro. Estaría bien ahora que nos soltaran, nos tropearan algo. Pero estos tienen pinta de ser más duros que... Buah, si son duros. Vale, si son duretes, eh. Están destruyéndolo todo. Buf. Meten buenos... Pero en teoría debería de soltar... Debería de soltar más... Más piedras de estas de diamante, en teoría. Joder, estos se notan que... Que ya el tema... Vale, esto no me ha soltado nada. Arrasan con todo, eh. Con todo. Lo rompen todo. Madre mía, son duros. Uno de estos... No sé si voy a poder... Hacerme frente... Con todo. Uf, son demasiado. Vale, estoy cansado. Ey. Ey, no me he podido mover. No me he podido mover. ¿Qué ha pasado? Me he quedado como penchado. Vale, ya hemos cogido... Vale, ya hemos cogido las cosas. Vale, pero esto... El dragoncito este no para de respawnear, ¿vale? Está todo el rato aquí... Respawneando. Creo que aquí abajo hacer la base... Es muy mala idea. Pero está todo el rato... Este bicho está todo el rato respawneando. Y no voy a estar yo todo el rato matando aquí... Eh... Lo que es al bicho este. Vale. Nuestra prioridad hemos dicho... El diamante negro, ¿vale? Tenemos que... Tenemos que ir a saco por el diamante negro. Vamos a coger nuestro escudo. Vale, vamos a seguir por aquí. Tenemos la piedra de tele por aquí. Por lo cual yo creo que en esta parte de aquí sería interesante hacerse una minibase provisional. Por aquí, ¿vale? Todo esto ya lo registré todo. Tenemos aquí... Bueno, pues lo que es... Como una especie de armería, ¿no? Es esto prácticamente. Yo creo que por aquí pues hacernos una pequeña base estaría bastante bien. Aquí de... No muy grande. Que no fuera muy grande. Que fuera algo chiquitina. ¿Ves? Todas estas estatuas las he reconstruido yo. Y hasta ahí no hay nada más. Entonces hay que tirar. Hay que tirar por aquí. Vamos a atajar por aquí. Para no dar toda la vuelta. Vamos, sube. Vale, vamos a atajar por aquí. Bueno, atajar. Vamos a tirar por aquí, mejor dicho. Que es por aquí por donde tiré para buscar algo de farmeo y tal. Y nada, lo que me encontré aquí, ¿vale? Las escaleras estas, es... Intentando encontrar algo de farmeo, me encontré aquí un... Un dragón, ¿vale? Un dragón que sale de la catarata esta de aquí. Va volando ahí y cierra esa puerta con... De un aliento de dragón y hecha... Del mismo aliento hecha una sombra de esas de venenosas. Y cierra esa puerta allí. La bloquea totalmente. Entonces, es como... Como que no podemos... No podemos llegar hasta allí. No podemos llegar a la puerta esa. Y ahora veréis. Ahora aquí... A ver si... Si consigo... A ver... Por aquí... Era por aquí. Saltamos por aquí. Aquí... Y aquí, vale. Había que escalar un poquito. Todo esto había que escalarlo. Y... Llegué hasta aquí. Vale. Y aquí... Me pide... Me pide para construir un recurso nuevo que no tenemos. Véanlo. Vale. Eh... Aquí. ¿Veis? Bueno, puedo... Podéis escuchar la conversación. Ahí está el puente de Kazandun. La salida. O sea, que esa es la salida. Pero... Me pide Adamanto. 80. Es un recurso nuevo que no tenemos. No tenemos. Y... Y me parece... Cuidado, espérate que me parece que hay alguien por aquí. Me parece que tenemos visita. Por aquí. Vamos a tirar por ahí. Vamos a inspeccionar por ahí. Podemos ir por dos... Varios sitios. ¿Podemos ir por aquí? ¿O podemos ir por ahí? Vamos a tirar por aquí. Vamos a recoger todo esto. Que no nos está de más. Vamos a ver que hay aquí. Con cuidado. Porque estamos muy tocados. Las cosas como son. Estamos muy, muy tocados. A ver. Hay un cofre. Por Dios. Que nos dé algo de diamante. Nos da especias de anúminas. Unas especias antiguas con sabor ahumado y un toque de nuez. Vale. Pues todo esto en principio. Podemos hacer puré al curry. Un libro. Diario del Montalaz. El puente. Vamos a reconstruirlo. Nos faltan tres páginas. Necesitamos más páginas para poder reconstruir el libro. Bueno. Pues intentaremos reconstruirlo. Si nos da para las partes. A ver si aquí hay algo. Que nos pueda ayudar para el libro. Mucha madera. Dos. Nos queda. Nos quedan otras dos. Pues tiene que soltarnos por aquí. Nos soltará. Página del diario. Aquí hemos cogido otra. Tiene que estar en esta misma sala seguro. Tiene que estar por esta misma sala aquí. Vale. Tenemos carne por aquí. Por un tubo. La carne no va a venir bien para el campamento. La madera me da igual. Más carne. Vale. Creo. Creo que ya tenemos para el libro. Creo. Creo. Por aquí hay más carne. No. No ha soltado nada aquí. No ha soltado nada aquí. Más carne. Bien. Vale. Vamos a ver si podemos hacer el libro. Vale. Ya podemos leerlo en teoría, ¿no? Dos de dos. Eh, eh, eh. ¿Qué nos ha dado? Scout. Corazón de hierro. Reconstruir. Aquí también estaría bien hacer... Cualquier cosita. Vamos a hacer carne aquí. Lo dejamos reconstruido. Podemos el saco también, por si morimos. Morir aquí. Vamos a tirar por aquí. Vale, esto lo hemos mirado ya. Por aquí arriba... Podemos subir, ¿o qué? Sí, por acá hay algo, ¿no? Aquí tenemos un hueco. Ok. No tenemos nada. No me deja pasar. No me deja pasar por aquí. Vamos a ver si en los barriles podemos encontrar, aunque sea... Algo de diamante negro. Vale, por aquí podemos tirar, ¿o qué? Bueno, tampoco veo yo que haya mucho. Vale, pues en la sala esta, en la que hemos entrado... No podemos picar por ningún lado. Por aquí tampoco podemos picar. Vamos al cofre. Podemos dejar el cofre aquí. Cositas. Arcel agrícola. Podríamos cosechar algo. Vamos a plantar algo aquí también. Comida. Le da la luz del sol, por lo cual se cultivará. Vale. Vamos a seguir por aquí. Diamante negro, hombre. Diamante negro, por Dios. Dame algo de diamante negro. Aquí seguramente que ya habrá jaleo. Entiendo yo. Habrá algo de jaleo. Estamos subiendo poco a poco, ¿eh? Poco a poco vamos subiendo... ¿Qué pasa? ¿No quieres trepar o qué? ¿No tienes ganas de... De hacer un poquito de ejercicio? ¿Te haces ejercicio, coño? Pero luego... Pasa lo que pasa. Nos ponemos... Que no vea. A ver. Vamos por aquí. Uf. Esto ya lo hemos visto en el otro lado también. Es como una especie de ascensor. Una especie de ascensor que no funciona. Creo yo que será algún ascensor o alguna historia rara. Aquí que... Nada de nada. No me dais nada. Aquí esto me huele mal. Ya se tiene sobre todo la oscuridad de la noche. Mira, aquí para cultivar aquí... Estaría bien. La zona de aquí. Hostias. Esto me mosquea un poco. Hemos empalmado con una planta, gente. Porque esto... Porque esto... Por aquí hemos pasado. Hemos empalmado con una planta. Por aquí hemos pasado. Por aquí hemos pasado. Por aquí hemos pasado. Si había objetos en el suelo. Como si hubiéramos pasado por aquí. Pero no están las paredes... No están las paredes... O sea, no está picado nada. Veamos que las setas estas... De comida nos quedamos muy... Muy finos. Y por aquí no hemos pasado, tío. Qué raro. Qué raro que por aquí no hay que haber pasado. Bueno, raro no. Es que es nuevo. Pero da la sensación como que... Como si hubiéramos pasado. Yo no me fío. Yo iba a ir con la espada por si acaso. Macetas de estas. Esto seguro que empalmará... Con alguna sala de... De la que ya hemos... O la que hayamos pasado o algo. Si no... No entiendo. No entiendo. Bueno, seguiremos mirando. A ver qué... Qué es lo que... Qué es lo que nos encontramos por aquí. Una escalera. Seguimos subiendo. 220 yardas. Este es otro del trono de Balin. Y ahora es una tumba. De ruina. Otro trono. Objetivo completado. Descubre la cámara de Mazambul. 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 Vale. Vale, 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 vale. Por aquí... ¿Qué es esto? Mirad. Lucha contra el troll. Aquí es donde la compañía luchó contra el troll de la cueva. La destrucción es más evidente. Alegra despejar este lugar y volver a colocar las cosas en su sitio. Oh. Vaya, fue aquí donde peleó con el troll. Interesante. Interesante. Vale, pero... ¿Y este? Pero no hay... No hay diamante negro, ¿no? Diamante negro, no. De momento. La cámara de Mazambul. A ver, ¿por dónde tiro? ¿Por aquí o por ahí? Ahora tiro por aquí, va. Vale, varios caminos por aquí. Adiós a la luz. ¿Cómo que adiós a la luz? Cofre. Joder, no me encuentro nada útil. Hornillo. He descubierto el hornillo, vale, parece bien. Ya estoy lleno. El hornillo. ¿Por aquí qué? Madera. Nada. Otro cofre. Joder, tío. Esto lo voy a coger. ¿Esto qué es? Página del diario el montaraz. Página del diario el montaraz. Pero sí, ya lo hemos hecho, tío. Y esto también, no sé yo. Hasta vamos a tirar. No, me he arrepentido. La voy a coger y voy a tirar otra cosa. La antorcha. La antorcha no me vale para nada. Vale. Esto lo cojo, que esto... Bastante... Vale, vamos a construir esto. Va, que me den un arma ya, ¿no? Hombre, por fin el hacha bélica. Por fin. Algo en condiciones. El afragua de... Uf, dul. Menos mal. ¡Hostias! Mierda. Y estoy muy tocado. Vale. Mientras sea uno... No tengo problema. Pero como sean dos... Ya sí que lo tengo. Uf. Uf. No se cae. Bien. Por favor, dame algo de... Diamante negro, ¿no? Que vosotros tenéis que estar forrados. Cuidado. Me ha dado, tío. Moneda. Madera. Fragmento de metal. Moneda. Joder. Joder, tío. Voy a comer algo. Que estoy un poco... Estoy un poco tocaete. Estos de madera. Vale. Por aquí es donde hemos dicho de... De tirar. Vale. Que hay otro cofre. Vale. La llave de Balin. La llave de Balin. Vale. 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 La piedra de cazada. Mi viaje con la oscuridad. Abrir el cofre de Balin. Consigue hierro y oro. Y usa la forja para crear una llave. Y abrir el cofre de Balin. Vale. ¿Dónde está el cofre de Balin? Aquí está. Vale. En el cofre de Balin. Vale. Hay que hacer una llave. Ah. Hostia. Mira. Aquí. Aquí va a hacer una base, tío. De puta madre. Ya tenemos... Para hacer aquí una pequeña base. Cojonudo. Pues sí. Aquí no la vamos a hacer la... La base. Aquí va a ser el momento... Pero claro. Es que... Sigo diciendo que la otra que tenemos abajo... Me gustaría... Me gustaría también... Que fuera una base importante. Tenemos ahí la forja de Belego. No quiero deshacerme de esa base. Bueno. Ya tenemos aquí... Esto va malo grande ya. La fragua. El lingote de hierro. Cojonudo. No tenemos piedra. Vale. Vale. La piedra... No me supone problema. La piedra realmente... Sí que de... Me debería hacer un... Un petate. Aquí. Creo que aquí va a ser un... Un momento... Bastante clave. Para hacerme aquí un... Un petate. A ver. Vamos a ver si me lo puedo fabricar... Petate. Aquí la cama. Me hace falta... Madera élfica que no tengo. Con un petate me conformo. No necesito más para dormir. Aquí al ladito de la... Chimenea. Aquí... Voy a guardar partida. Descanso. Y... Y continuamos. Ya estoy más descansado. Querido o no. Vamos a ver si conseguimos un poco de piedra. Nos hacemos con... Con esta base. Deberíamos también construir un poco para... Para reparar. Ya me valdría. Vale. Esto no lo voy a romper. Bien. Ey. Leer. Busca la avanzada. Hostia. Nos han dado un montón de misiones. Busca la Virgen de Primera. Busca la avanzada del tercer nivel. Consigue todos los fragmentos del hacha de Durin. Abrir el cofre de Balin. Y abrir el cofre de Odin. Vale. Tenemos dos cofres pendientes. Que abrir. El que está. Donde está la dragoncilla. La dragoncilla esa que hay abajo. Y... El... El de aquí. Vale. Vale. Pues estos dos los tenemos que intentar... Intentar hacer. Vale. Vale. Esto no puedo romper. Ok. Una espada, ¿no? Vale. Me haría falta un cofre. Hacerme un cofre. Me voy a hacer un cofre. Aquí. Creo que va a ser buen sitio. Esto lo puedo picar. Esto sí que es piedra. Esto sí que lo puedo picar, ¿no? ¿No? Sí. No. No puedo picar esto. Vale. La piedra no es problema. Porque la piedra... La pico en un momento y me hago la forja. Lo que me va a hacer un cofre... Voy a poner... Aquí. Un cofre de madera. Aquí sencillito. Vamos a poner... Aquí. Ahí. Vale. Con uno ya me vale. Y me voy a vaciar de todo esto. Ah. Flechas no. Me puede hacer falta. Fuera. Semilla. La madera. La voy a dejar de momento. Esto fuera. Todo esto fuera. Todo esto fuera. 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 Y fuera. Vale. Hemos llegado al cofre de Ori. Y ahora lo vamos a abrir. Vamos a ver qué es lo que... Lo que nos da. Objeto completado. Hombre. Por fin un diamante negro. Por fin. Vale. Entonces. No hemos podido hacer el... El hacha. Porque nos pide... Nos pide la... La forja esta. Entiendo yo que nos pide la fragua de Cazul. Y el fuelle este. No el fuelle no. El horno de Utuán. Que no lo puedo hacer porque me hace falta el paro de fierro. Y el adamanto. Que no sé dónde está. Que lo buscaremos ahora. Y el otro cofre. Tampoco lo puedo abrir. Porque me pide también otro... Otro recurso. Otro recurso que está... Es... A ver. Aquí en la fragua. En la fragua. Abajo del todo. Vale. La llave de Balin. Que me pide lingote de acero de cazar. No puedo hacerlo tampoco. Entonces. Vamos a... A volver a la parte de arriba. Y vamos a buscar... Vamos a intentar buscar el tema de recursos. Porque eso tiene que ser un recurso nuevo que todavía no hemos descubierto. Y tiene que estar por aquí. Por aquí o más arriba. Entiendo yo que tiene que ser por la zona donde tenemos la... La base montada. Lo que voy a hacer también es una herrería de reparación. Y... Y dejamos... Así por lo menos aquí cuando muera. Pues podré... Podré... Podré digamos reparar por lo menos el equipo. Vale. Vamos a poner las antorchas primero. A ver si tengo para poner las antorchitas. Sí. Porque aquí no se ve nada. Estamos totalmente... A oscuras. Vamos a poner la antorcha. A ver si podemos ponerla aquí. En esta pared. Construir en el muro ya. En eso estoy. Vale. Ahora aquí me ha dejado. Aquí. Vale. Aquí una. Esta zona está muy oscura. Vamos a poner otra aquí. Aquí. Perfecto. Aquí queda de puta madre. A ver aquí. Y aquí. No creo que me llegue... Ahí. Vale. Aquí a esta altura. Ha quedado bien. Aquí. Ahí está. Y otra la ponemos por aquí. Ahí. Vale. Ahora ya tenemos algo de luz. Bueno. Aquí parece que está un poco oscuro también. Esta parte aquí. ¿Podemos poner aquí o qué? Ahí. Vale. Así podemos aprovechar el sitio. Vamos a poner otra aquí. También está un poco oscuro. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Ahora se... La ha construido por el otro lado. Vale. Ojalá. Construir en el muro. A ver si me deja. No deja aquí. Aquí no deja. Aquí, sin embargo, sí. Y aquí no me deja. Bueno, es igual. Vale. Pues nada. Esto. Necesito piedra. Así de piedra. Construyo el horno. La... La... La máquina de reparación. La voy a poner. Vale. Ya podemos reparar por lo menos. Vale. Vamos a reparar. Bien. Ahora aquí por lo menos podemos ir saliendo de... Del paso. Y... Y nada. De momento. De momento. Tenemos lo necesario para... Para... Desde esta base. Seguir para arriba. Vale. Vamos a poner el escudo de luz. Está ya cansado. No sé si descansar. No sé si descansar un poco. Bueno. Al principio tiene que ser por aquí. Aquí se hay un montón de... Buah, la cae lia ahí. Madre mía, la que hay. Ahí se están liando a hostia. Vale. Esto es otra especie de ciudad enana. Y ahí se están liando a hostia. Vamos a dejar los que se lien. Hostia, contra un troll. Pues déjalo que se lien ahí con el troll. Y que se... Que los mate a todos. Y luego ya nosotros matamos al troll. Pero seguro que este troll... Uy, ese troll es más duro todavía. Pues... Oye, déjalos que se estén ahí entreteniendo un poco. Así por lo menos pasamos por aquí desapercibidos. Vamos a pasar por aquí un poco así... Como el que no quiere... Que no pasa nada por aquí. Ok. Jabalí. A peces jabalí. Vale. Vamos a ver por aquí qué hay. Vale. Entiendo... Que tengo que continuar justamente para el otro lado puesto. Buah, 1284 yarda. Buah, solo ha quedado el troll. Si le doy, ¿qué? Si le doy al troll, ¿qué? Buah, pues le doy. Ahora, ahora vendrá aquí todo. Buah. Ya empieza a lanzarnos aquí. Pues si nos quedamos aquí... Ahí te quedas. No se nos ha hecho nada. Hostia. Se ha alargado. Venga, ahí. Largo. Este va a ser duro, ¿eh? Este va a ser duro. 12. Se va alejando. ¿Qué quiere que le siga? Mal tema. Hostia, claro. Venía. Venía porque... Tonto no es, no. Venía a subir la escalera. Ahí está. Vámonos por aquí. Nos ponemos detrás siempre de la columna. Intentamos que no nos den las piedras. Por aquí. Ah, ese ha fallado. Vamos a coger el... Aprovechamos y cogemos el loot. De los... De los que han perecido aquí. Sube. Trepa. Trepa. Vale. Se ha alejado el troll. Vale. Se aleja. De momento. Se aleja. Nosotros aprovechamos. Cogemos todo esto de aquí. Ni un diamante negro de momento. Joder. Ha sido otro diamante negro. De puta madre. Yo creo que con tres diamantes negros ya podemos ponerlo en la base antigua de abajo. Y ya empezará aquí otro trozo de la historia. A ver. ¿Esto qué es? La hostia. ¿Esto es nuevo? No. O sea, lo habíamos cogido me parece. Vale. Esta zona es grande. Vamos a poner nuestro otro escudo. Mira, aquí también tienen para hacer forja, horno, mesas. El cortagema. Esto aquí no lo voy a hacer de momento. Aquí no... Yo creo que donde estamos ya estamos... Ya estamos bien. A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Aquí. Una puerta. Una mesa. Ya no me jodas que hay más... Más tragos por aquí. Para pasar tragos los mandamos al troll y el que el otro se lo... Se lo reviente. Y así por lo menos le hacen daño al troll y nosotros... Luego... Con... Con un poquito de... De daño. Lo tendríamos que matar. ¿Esto qué es? Un molino. Palo fierro. El palo fierro este... ¿Dónde coño se coge? ¡Hostia! Míralos. Están ahí, tío. Pues para el troll van. Vamos a ver si los podemos... Acercar al troll. ¿Dónde está el troll? Me das que ahora no está el troll aquí. Míralos. ¡Hostia! Y estoy sin energía. ¡Mierda! ¡Uf! Casi me engancha. Vale, el troll ha enganchado al otro cojonudo. Vale, 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 vale. Vamos a llevarlo para el troll. Ahí, ahí. Venga, uno muerto. Cuidado con la piedra. Le dio al troll. No, le dio al trasgo. Al orco. Vale, ya estoy salida con el orco. Bien, bien. Ya nosotros le metemos unas flechas aquí mientras. Bien. Hostia, ¿me he quedado sin flecha? Me he quedado sin flecha. Ojonudo. Pues... Le vamos a plantar un poco de cara, ¿no? Y ahí hay otro. Ahí, 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 que se líe. A ver, ¿a por quién va? ¿A por el troll o a por mí? A por mí. Y me cazó encima. Y el troll también me ha cazado. Hostia. Hostia, el pisotón, tío. El pisotón ese destroza. A ver si dentro de los dos lo podemos matar. No creo que aguante mucho ya el troll. Pues sí que tiene vida, sí. Y me la va a quitar a mí ya mismo. Oye, ya la ha matado. Hemos cogido diamante negro de puta madre. Yo creo que con el diamante negro lo hemos sobrado. El problema es que tenemos que picar esto. Lo vamos a ignorar. Al troll este lo vamos a ignorar. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Y... Y para el próximo episodio mataremos al... Al troll. Que tenemos ahí. Bueno, o lo dejaremos escapar de momento. Y cuando vayamos un poco más equipados lo matamos. Porque no le hacemos nada de daño. Pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!